les bendiga tomando este vídeo de un baño que vine a hacer bueno a poner el tallo puse la taza quité la taza quité el baseball y le puse el baseball pero ya que lo quitará esta es la regadera así quedó esta es la orilla pues un poco de más ahí está el problema ahí está el gran problema antes pero bueno ya quedó resuelto gracias a dios la gloria y la honra es para nuestro dios padre así quedó mi trabajo yo les bendiga amén 30 de agosto del 2022 solo vine a limpiar pondré un poco de gran aquí en unas partes que se arrajo aquí se lo puse se lo había puesto antes está muy fresco y se arrajo así quedó así quedó muy abierta la tapa pero la voy a poner el gran ahí se quedó así quedó así quedó